Miren lo que dice la Biblia en el libro de Juan 15 Acá lo pueden ver en sus pantallas Versículo 11 estoy leyendo la versión Nueva versión internacional les he dicho Esto para que tengan en mí dice Dios Alegría y así su alegría sea completa Cuando yo leía esto en mi tiempo Devocional yo le decía Señor nuestra Alegría debe ser completa o sea que hay Una alegría que es incompleta Habrá una alegría completa y una Incompleta pero al fin alegría Jesús y la Alegría yo quiero que sepan no pueden Estar separados es como si fueran gemelos Jesús alegría alegría Jesús donde está Jesús hay alegría donde está Jesús hay Alegría es como gemelos así como lo Enseñaba la otra semana en cuanto a que El destino es gemelo del tiempo tiempo y Destino destino y tiempo uno tiene que Aprovechar su tiempo para cumplir lo que Es el destino de Dios para usted aquí en La tierra uno puede llegar a una fecha De expiración porque todos tenemos Fecha de expiración alguien diga men Pero la buena noticia es que tu fecha No ha expirado todavía tienes tiempo de Cumplir tu propósito aquí en la tierra Pues de la misma manera así como el Destino y el tiempo son juntos también Jesús y la alegría son juntos no sólo Nos dice estas cosas para que tengamos Alegría gozo pero aún más dice y que su Alegría sea completa completa pues yo me Puse a estudiar y dije bueno yo quiero Encontrar cómo yo puedo entender y cómo Puedo explicarle a nuestra congregación A la preciosa audiencia que se conecta A través del internet cómo poder tener Una alegría completa bueno el salmo 122 versículo 1 dice yo me alegro cuando Me dicen vamos a la casa del Señor le voy A explicar algo y le voy a decir algo que Creo con todo mi corazón el venir a la Iglesia debe ser por encima de todas las Cosas y lugares no no que Justin Bieber No que Wine Direction no que JLo no que Marc Anthony no 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 el venir a la Iglesia por encima de todos los circos del Sol no 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 Por encima de los tucanes de Tijuana Por encima de Manay rayando el sol Hasta por encima de Luis mi rey digo Luis Miguel La experiencia de venir a la iglesia debería De ser mucho muchísimo 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 Por encima de todo acoso lugar el lugar que Más te alegra venir por eso yo me encargo de que Cada uno de nuestros servicios esté empapado de gozo De buenas noticias de alegría alguien diga un fuerte Amén Por eso es que cada uno de nuestros mensajes yo me Encargo de incluir ejemplos con bromas he realizado si voy a hacer Esto por el resto de mi vida más vale que lo disfrute y lo haga de la mejor manera que lo Puedo hacer y que la gente se sienta en un lugar de casa se sienta en un lugar de Bienvenida se sienta en un lugar ameno no aburrido porque la iglesia se hizo para disfrutarse Y no para aguantarse a alguien grite amén No sé si usted ha notado que de repente usted llega a alguna empresa Un supermercado alguna tienda algún hospital y hay ciertos empleados Que pareciera que van a su trabajo a fuerza Yo no sé si a usted le ha pasado a mí me sucede de repente Me encuentro con gente detrás de un escritorio detrás de un lugar y ahí renegones Malacarientos Caras de pocos amigos Eso no puede ser nuestro caso Dije eso no puede ser nuestro caso aquí en Citrus Church Nosotros debemos ser gente que refleja el gozo la alegría de conocer a Jesús Mire el escritor del libro de Hebreos nos revela lo siguiente y en Hebreos capítulo 12 versículo 2 Dice fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe Quien por el gozo que lo esperaba soportó la cruz Menospreciado la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Sabe que esto me impresionó mucho porque dice ahí en la segunda parte de Hebreos 12 2 Dice quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz Usted y yo vamos a pasar por la cruz El mismo Dios no lo dijo aflicciones van a tener muchas No, 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 no les voy a mentir van a tener broncas Van a tener problemas va a haber aflicciones en sus vidas en sus matrimonios con sus hijos En sus finanzas en sus negocios pero confiar dijo yo he vencido al mundo Yo he vencido al mundo Él se aguantó la cruz por el gozo que le esperaba Cuando usted sale de su casa diciendo esta semana hay un gozo que me va a acompañar En donde quiera que yo esté con los contratos que voy a firmar Con la gente que le voy a vender con la gente que me voy a saludar Con la gente que voy a trabajar con la gente que voy a estudiar Hay un gozo que lo está esperando de tal manera que cuando lleguen las aflicciones Las verá por encima porque entonces su gozo cubrirá su aflicción Y empezará a vivir una vida con una alegría completa, completa Usted y yo deberíamos vivir en gozo constantemente Simplemente por la eternidad que ya sabemos que nos espera con Jesús No, no, no creo que me escucho Usted y yo deberíamos de vivir con una sonrisa completa Freshen up, colgate o no sé cuál Pero todo el tiempo nada más de saber Que nos espera la eternidad con Jesús el resto de nuestras días Y que estábamos a punto de ir a la muerte y al infierno Pero por su preciosa sangre hoy tenemos un destino Con Cristo Jesús en la eternidad Esa es la diferente motivación que tenemos nosotros Que a veces llegamos a estar enfermos A veces pasamos por un hospital A veces pasamos por la pérdida de un ser querido Pero entendemos y tenemos todavía una sonrisa No por la pérdida pero porque sabemos a dónde van Y sabemos que el lugar a donde van es un mucho mejor lugar que Las Vegas Mucho mejor lugar que Los Ángeles Mucho mejor lugar que Nueva York Es la gloria eternal con el Dios Todopoderoso Deberíamos de vivir con una sonrisa eterna todo el tiempo ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? La primera vez que utilizaron un emoji Otros le dicen MOT ¿Qué es esto? En un mensaje de texto Estos caritas, estos diferentes símbolos extraños Se llaman emojis Yo no sé cuántos de ustedes Y los que no se acuerden no se preocupen Eso no es para ustedes ¿Quiere decir que ustedes son de parchís para atrás? Ya el programa de Chabelo ya se va a acabar Pero a ver cuántos de ustedes nunca han usado un emoji En un mensaje de texto, en un mensajito ¿Cuántos nunca han usado o no saben lo que estoy hablando? ¿No saben lo que es? Mira pura gente de tecnología Pura gente de Facebook Es para el Face Pues yo me recuerdo La primera vez Que salió eso de los emojis Y yo lo vi Y dije no, yo no creo que yo nunca hubiese salido eso Yo soy muy machín Yo no, yo no, yo eso no No, es para las mujeres Pero en una ocasión Y yo pues a ver ¿De qué se trata hombre? Dije Para no regarla Y que no me critiquen A mi esposa Mayra Rodríguez Y le mandé este ¡Tum! A ver qué pasa Y para mi sorpresa Esta mujer es más tecnológica que yo Y en cuestión de segundos ¡Ping! Esos de multimedia están atrasados Yo dije La negra tiene tumbada Y como la trates de día Te tratarán de noche Y yo dije Uy se ve Dije Esto es los emojistas perrones Pero eso era una mujer Es mi esposa Yo sabía confianza Yo dije Si está muy mal Si no se ve como que es algo muy masculino Y es algo muy femenino Pues es mi esposa No hay crítica Ella misma me podría decir Mario eso no es de hombres O cualquier cosa Entonces cuando llegue a la casa Me puede decir No, no eso no Lo que sea ¿No? Pero no Ya que me contestó Dije Bueno Nos ahorramos muchas palabras Dije yo Ya no le tengo que poner Te amo Te quiero Te adoro Nomás Pero entonces dije ¿Qué se sentirá Mandarle un emoji A un hombre? Pues vamos a tratar Dije Pero con quién Con quién Con quién Y dije Rob Carman Al cabo Él que si es bien machote Me va a criticar O me va a decir No, no hay bronca Entonces agarré Y puse Pastor Rob Carman Y luego Le mandé A ese yo Por todo lo que golpea Por cierto Él va a estar aquí El miércoles No se lo quieren perder Vamos a regalar Juguetes gratis A todos los niños De la colonia A todos los niños Suyos van a recibir Un juguete Completamente gratis Este miércoles Tráigase a todos Los niños que quiera Entonces yo le mandé Un puñito así Muy macho ¿No? Pero para sorpresa mía Me hace un reply Y me contesta Y me pone Pim Pregúntenle el miércoles Cuando yo vi eso Dije Ay Dios Borrar el contacto Bloquéalo Y él me estaba Simplemente siguiendo El rollo Y diciendo Ay está buena esta onda Porque esto hace años Que salió Pero pues que buena onda Que ahora ya Que lo podemos hacer Que fue una aplicación Que compró ya Apple Y que ahora no hay que Bajar nada Es parte de los textos Y como que me sentí Un poco Ya como aliviado Y dije Si este me manda un beso Esto está bien Entonces debe estar bien La verdad es que usted Incluso Puede revelar Sus emociones A través de los emojis De verdad Yo quiero enseñarles Algunas conversaciones Muy rápido Porque el tiempo Ha avanzado rapidísimo De conversaciones Que yo he tenido Por ejemplo esta Yo le dije a mi esposa Guau mi reina Esto significa eso No sabían No sabían Que ignorantes Guau mi reina Eso es como emoción Las estrellitas Vamos a ir a ver El partido de soccer De los pumas Y vamos a celebrar Vamos Eso significa eso A ustedes no sabían Eso es facilísimo Luego después Le mandé otro así ¿Qué creen que significa? Facilísimo Ella me dijo Mi amor ¿Será que me puedes Llevar al mall? Y yo le contesté Con esto Preocupado No hay dinero Lo primero Es cancelar el gimnasio Que estaba pagando En vano Deja de llorar Y te veo más tarde Mis emociones A través de emojis Pero luego hay otra Hay otra Hay otra Entonces le dije Nos invitaron a cenar Pero vamos a ir Después de la iglesia Vamos Eso es lo que hay Comida Después Eso significa El número uno Dios La iglesia Y después vamos a ir No, ustedes no entienden Ustedes son de parchís Pero hay otra Hay otra Hay otra Hay otra Le dije Me dijo Mi amor Vamos a ir a A casa de no sé quién A cenar Y yo le puse Primero Me tengo que ir a cortar el pelo El cabello Me tengo que bañar Y después nos vamos a cenar Y luego nos vamos a la iglesia A ver Haganme un paro Digan Uno puede revelar Sus emociones Con emojis Pues a dónde voy Con todas estas caritas Y todo esto de los emojis O emojis Creo que el Señor Estaba buscando Que su iglesia Que su pueblo Sea una familia Que controla Sus emociones Y no que nos dejemos Robar con todo En todo Y casi todo el tiempo Quiero compartirles A la sabiduría Que nos deja la Biblia En el libro de proverbios Que nos da instrucciones De cómo mantener El control De nuestras emociones Porque usted y yo Debemos de saber Controlar nuestras emociones Sabía usted Que usted puede pagar Por muchos años Las consecuencias De haber escogido Las malas emociones En cierto caso Situaciones Y por muchos años La Biblia dice En el libro de proverbios Capítulo 4 Versículo 18 La senda de los justos Se asemeja A los primeros albores De la aurora Su esplendor Va en aumento Hasta que el día Alcanza su plenitud Noten que dice Que nuestro camino Debe estar lleno de luz La luz de la aurora Pero también dice Que va en aumento Día a día Cada día mayor Cada día mejor Va a haber días malos Pero cada día Será mejor Porque los que somos justos Encontraremos recompensa De parte de Dios Alguien puede decir amén Ahora por lo contrario Los malos O los injustos Dice la Biblia En proverbios 4 19 Y muy claro Aquí dice Pero el camino De los malvados Es como la más Densa oscuridad Ni siquiera saben Que tropiezan Ah no Yo estoy muy contento Que aquí viene pura gente Que quiere ser justa Con Dios Ojo Podrías estar confundido Y pensar que Bueno Ya me salvé Eso solo es para los Que no conocen a Dios Pero así no dice Tú puedes ser Un hijo de Dios Ser cristiano Creyente Nacido de nuevo Pero aún así Tomar El camino incorrecto Hacer las malas Decisiones La Biblia dice En proverbios 4 20 al 23 Hijo mío Atiende a mis consejos Escucha atentamente Lo que digo No pierdas de vista Mis palabras Guárdalas muy dentro De tu corazón Ellas dan vida A quienes las hallan Son la salud del cuerpo Verso 23 Me encanta Y dice Por sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque de él Mana la vida Por sobre todas las cosas Guarda Cuida Protege tu corazón Porque de él Mana la vida El día de hoy Vivimos en una sociedad Que cuida todo Protectora de animales Protectora del ambiente No solamente eso Pero hemos desarrollado Una cultura En nuestra sociedad En la que ahora cuidamos Cuántas calorías Comemos Las grasas Que ingerimos Lo dañino Tomamos suplementos Vitaminas Salimos a correr Bueno salen a correr Hacemos ejercicio Bebemos agua Nos cuidamos de todo Nos cuidamos de todo No tomamos sodas Coca-Cola Bebidas gaseosas Bebidas con mucha azúcar Dice que para prevenir La diabetes O la gordura Nos cuidamos De no comer pan Solamente el día De Santa Cena Tortillas Harinas Dice que para no engordar Nos protegemos del sol Nos protegemos del sol Si la piel Con un protector solar SPF 30 60 90 Revienta Para dizque No dañar nuestra piel Pero creo Que descuidamos Lo más importante Hay algo que no protegemos Y lo más importante Es lo que no cuidamos Y aún descuidamos El corazón Creo que hemos escuchado Y aprendido Del proverbio 4 23 Pero al revés Cuidamos todas las cosas Pero descuidamos El corazón Cuidamos todas las cosas La piel El ambiente Los animales Pero descuidamos El corazón Y la Biblia dice En proverbios 23 7 La primera parte Y voy a leer De la versión 1960 Reina Valera Dice Porque cuál es su pensamiento En su corazón Tal es Él Como es el pensamiento En tu corazón Así eres tú Yo tengo un reloj Que me dice Cómo voy en mi ejercicio Cuántas calorías He quemado Cuánto me falta Cuántos pasos He dado Cuántas millas He caminado Monitorea aún Mi salud física Cómo me gustaría Tener un reloj Que monitoreara Mi salud espiritual Dani Si me puedes ayudar Que pudiera enviarme Un mensaje de texto Este reloj Que inventaran Que me dijera TING Cuidado Que me pudiera enviar Un mensaje de texto Un emoji Que dijera Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida No creas Todo lo que pienses Voy a repetir eso No creas Todo lo que piensas No creas Todo lo que piensas Recuerda Estás Un poco loco Estás un poco loco Sobre todas las cosas Guarda tu corazón Guarda tu corazón Pero eso nos dice De una manera Diferente a Dios Proverbios 4.20 Dice hijo mío Atiende mis consejos Escucha atentamente Lo que te digo Como sociedad Estamos tan preocupados Por lo que entra Por nuestra boca Que comemos De que nos alimentamos Lo que nos va a hacer daño Cuando en realidad Jesús nos dice En el libro de Mateo 15.11 Lo que contamina Una persona No es lo que entra Por su boca Sino lo que sale de ella Funciona de la siguiente manera Y este es mi deseo Y mi oración Para que lleves en práctica Tu vida y a tu matrimonio A tus finanzas A tu negocio Y a tu empresa Esta semana Lo que está en tu corazón Sale por tu boca Lo que está en tu corazón Sale por tu boca Pero lo que hablas Con tu boca Alimenta el corazón En pocas palabras En pocas palabras Te has estado Saboteando a ti mismo Dañando a ti mismo Es tiempo de hablar Palabras de bendición Y dejar la maldición Si tú insistes En confesar Lo que Sientes Lo que piensas Muy pronto Muy pronto Vas a estar Súper confundido Y esto mismo Confesando Tú eres De los que dice Oh no No es justo No es justo Oh no 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 es justo Estás confesando Algo que muy pronto El corazón Se va a alimentar Y todo será injusto Para ti En muy poco tiempo Usted Tendrá un corazón Dañado Que no es justo Que su vida No vale Que ni debe Intentarlo Si no te gusta Lo que sientes Entonces es tiempo De revisar Lo que dijiste Si no te gusta Lo que estás viviendo Es tiempo de revisar Las palabras Que estás confesando El entregar El poder A otra persona De tus sentimientos Es como ir a la prisión Y darle la llave A alguien más El entregarle El poder A otra persona De tus sentimientos Es como ir a la Prisión Y darle la llave A alguien más Es tiempo De guardar Tu corazón Es tiempo De guardar Tu corazón Y por eso He titulado Este mensaje Guarda Tu corazón Recuerda Cómo empezaron Tus emociones No necesariamente Necesitan terminar Igual Puedes cambiar Tu alegría Puedes cambiar Ese lamento Por alegría Empezaste mal Pero decreto Que a partir Del día de hoy Terminarás Bien Dije Empezaste mal Pero decreto A partir de hoy Terminarás Bien Alguien Dele el mejor Aplauso Al rey De reyes A Jesús A Jesús Hay tantas Hay tantas personas El día de hoy Que viven Vidas Amargadas Que viven Vidas De desilusión De desánimo Incluso Hay personas Dicen Si hubiera Escogido Mejor Si lo hubiera Pensado Más Ay Cómo no Logré Cómo no Seguí Esos consejos Pero cuántos Saben Que nunca Es tarde Y que Jesús Puede empezar Una nueva historia A partir de hoy En tu vida Él es el Dios Que es el alfa Y la omega El principio Y el fin Él tiene la última Palabra Y posiblemente Tú y yo Hemos hecho malas Decisiones En nuestra vida Anterior Quizás Hemos hecho malas Decisiones Incluso anoche Pero hoy es tiempo De volver a empezar De nuevo Hoy podemos empezar A hacer buenas Decisiones Hoy podemos empezar A confesar Las palabras De bendición Y cancelarlas De maldición Hoy podemos decir Mañana me va a ir bien Mañana lunes Que dicen por ahí Que ni las gallinas Ponen Para nosotros Será un rancho Lleno de huevos Nos va a ir bien Nos va a ir bien Esta semana Voy a ir al médico Dirá usted Yo le voy a decretar Y los diagnósticos Serán a su favor Y dirán que está sano Por las llagas de Jesús Esta semana Usted va a ir a Tratar de hacer Esa operación Ese contrato Esa venta Y la palabra Que usted debe confesar Señor El dinero De los injustos Será de los justos Ese contrato Ya es mío Porque tú no quieres Que me canse Y que me estrese Trabajando demasiado Pero tú me darás Ese trabajo Ese contrato Que me soportará El resto del 2016 En economía Es tiempo De empezar A pedir diferente Mucha gente Pide mucho trabajo No, no se trata De pedir mucho trabajo Se trata de pedir Un contrato Pero millonario Alguien está escuchando Por amor de Dios El día de hoy No, no se trata de pedir mucho trabajo No, no se trata de pedir mucho trabajo